Amaquitas Pero es que esto se puede hacer Oh, las velas sí que las compro Las velas Dos de hierro, una sola vela ¿Cómo, cómo, cómo? Las velas siempre vienen bien en una cita Juan D del pueblo y para el pueblo X de Tenemos que comprar algo para la cita Que me estafen, me da igual Todo lo que hay que hacer por el amor Vale, vamos a pillar Una Está un poco caro, eh, señora Rosa, está un poco caro, eh Está un poquito caro lo que me está pidiendo usted, eh Vale, ve